Entonces, como estoy grabando, el certamen de mañana cuenta de tres ejercicios. Esos tres ejercicios están asociados a lo que hemos visto, de momento, estructura, equilibrio de cuerpo sólido, carga distribuida. Todo eso se va a preguntar. Todo eso se va a preguntar. Y obviamente tengan cuidado. El certamen, muchachos, yo creo que está mucho más fácil que el primer certamen. Traten de asegurar este certamen, se los digo desde ya. No es un certamen complejo, para nada. Está dentro de uno de los certamenes que les voy a indicar desde ya. Sencillo. Así que aprovechen esta opción. No la dejen ir. Tienen dos horas para el certamen. Con mucho cuidado. No crea que... Porque su compañero tiene el mismo ejercicio, pero hay diferencias. Pueden haber diferencias. Pueden haber ejercicios diferentes. Así que mucho cuidado con pensar. Ah, mi compañero tiene este ejercicio. Dame los valores. Y ya estamos. No vaya a caer en eso. Hay diversos ejercicios y diferentes entre ellos. Bueno, en caso de que tengan alguna duda, obviamente, hoy día me pueden enviar algún mensaje. Ya mañana, minutos antes, horas antes, no les voy a contestar. Pero si tienen alguna duda, ahora, por ejemplo, no tengo ningún problema en aclararle alguna duda. Pero ya cuando estemos encima, no se permite. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Eso precisamente, como les indiqué, frente a cualquier duda, me la hacen saber. Les ayudo ahí. Y ahora, la temática que viene para la revisión está asociada a centros de gravedad y centros de masa. Vamos a ver la diferencia cuando hablamos de centros de gravedad, centro de masa. Y un tema no menor, que es centroides. Que, de alguna manera, es para las geometrías. Esa es lo que usamos para las geometrías. Vamos a usar centroides. ¿Alguien me está haciendo una pregunta en el chat? Déjeme revisar qué es lo que me pregunta. Así es, Jonathan. Si usted parte a las 3, igual va a tener el tiempo límite de las 4.10. Así que no entre a las 3 de la tarde. Si tienen algún problema de conexión en ese horario, háganmelo saber mediante un correo. Yo ahí no tengo problema. Pero con anterioridad. Después ya va a ser demasiado tarde. Así me lo dicen con anterioridad. Y no tengo ningún problema en tratar de buscar ahí alguna solución. Pero el certamen es de las 1.50 a las 4.10. Y tienen 2 horas para resolver. Ya. Entonces, ahora pasamos al contenido que sería el contenido del tercer certamen. Esto va sumado a lo que vimos en la clase pasada. de el uso del software. Probablemente hoy día también haremos uso del software en algún momento. Sobre todo cuando ya pasemos a la etapa de centroides. Pero sobre todo cuando pasemos a la etapa de momento de inercia. Hoy día vamos a revisar el concepto de momento de inercia. Vamos a revisar el concepto de inercia. Ya se puede pasar a la compañera. Entonces. Vamos a... Entonces, imagínense que nosotros tenemos una serie de partículas. Una serie de partículas que están en un espacio. Y al decir espacio, estamos hablando de nuestro eje X, eje Y y eje Z. Estas partículas, cada partícula tiene un peso específico. Cada una de ellas tiene un peso. Y por lo mismo, al tener un peso, nosotros podemos decir que si busco cada partícula y la asocio a los ejes, yo puedo encontrar el centro de gravedad que tienen las diferentes partículas en el espacio. Ahora, estas partículas, muchachos, pueden ser personas sentadas en una tarima, personas sentadas en una sala, pueden ser camiones sobre una losa, pueden ser equipos en una losa, pueden ser máquinas que descansan sobre algún espacio. Independiente de lo que sea, solo nos vamos a llevar como que fueran pequeñas partículas. Estas partículas tienen un peso. Entonces, en un sistema de N partículas, porque yo voy a tener quizá una persona sentada en una sala, otra persona, otra persona por acá, otra, y le voy a ir dando coordenadas a esas personas. Cada persona va a tener una coordenada específica, por ejemplo, una coordenada asociada al eje X, bueno, entonces, W1, va a tener una coordenada en X, por ejemplo, en X va a ser 2 metros. Pero también esta persona está ubicada con respecto a un EGI, un EGI 8 metros, y también puede estar ubicada a una cierta altura, puede estar ubicada a una cierta altura, por ejemplo, 3 metros. Como algunas salas que teníamos en el auditorio, por ejemplo, el C1, el C2, que se iban, a medida que iban avanzando hacia el fondo, iban subiendo, ahí se van cambiando también sus coordenadas. Entonces, la idea de que ese W1, ese W2, ese W3, ese WN, es la idea de reemplazar todas esas fuerzas, todos esos pesos, todas esas cargas, todas esas partículas, y dejarlo solamente en una partícula. Muy parecido a lo que hacíamos cuando tomábamos toda esta carga distribuida, y mediante la integral, nosotros decíamos, bueno, toda esta carga distribuida va a representar entonces un solo punto, y esta fuerza, y hacíamos una integración. Ahora no es necesario hacer integración, porque es un sistema de N partículas finitas, ¿ya? Yo puedo contar estas partículas, es más fácil, no es como esos pequeños rectángulos que yo le hablaba, ¿ya? Cuando había que hacer esta suma de, de rectángulos, del área bajo la curva, ¿ya? Son más específicos. específicos. Entonces, al igual que, cuando usted decía, bueno, entonces para obtener este X, integrábamos un W de X, por un X, de un D de X, y eso lo dividíamos por W, por la integral de W, D de X, de X, ¿ya? Esa ecuación que usted ya debe tener elaborada ya en su formulario, ¿ya? Ahora vamos a dejar de lado estas integrales, ¿ya? Y vamos a hacer sumatoria. ¿Para qué? Para encontrar nuevamente el X raya, y para encontrar el Y raya. También lo podemos hacer, en el Z raya, pero como son pesos, estos van para abajo, y son paralelos al eje Z, ¿ya? En definitiva, yo quiero saber dónde están aplicando en este plano, en ese plano, en el plano X y, ¿ya? En el plano X y, dónde se aplica, ¿ya? La carga total de este centro de gravedad de toda esta fuerza. ¿ya? Entonces, para eso, Todas esas fuerzas, las vamos a reemplazar, solamente, por un único punto, por una única fuerza, ¿ya? Esa única fuerza va a estar ubicada en un punto específico, ¿ya? Y le vamos a llamar, en nuestro punto G, ¿ya? Que es ese puntito, déjenme pasar a sus compañeros, ¿ya? Que es ese punto, ¿ya? Que nos va a indicar, ¿ya? 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 Esa fuerza resultante de todas esas cargas. Entonces, voy a mover un poco esto para que se vea bien. Para la ubicación, entonces, para la ubicación, ¿ya? De la coordenada del centro de gravedad, tanto en X como en el eje Y, porque recuerde que el eje Z va a ser paralelo al eje Z, y esa fuerza va, está con la dirección, ¿ya? Recuerde, esa fuerza va hacia abajo, o sea, es paralelo al eje Z, ¿no? Entonces, no habría que buscar ese valor, que sabemos que está hacia el eje Z, tal como hicimos estos ejercicios de 3D en su momento, ¿no? Es lo mismo, solamente que, lo que yo desconozco es mi X raya y es mi Y raya. Eso es lo que estamos buscando ahora. Para la ubicación de las coordenadas del centro de gravedad, utilizamos la sumatoria de momento con respecto a los ejes. Entonces, ¿qué se hace acá? Se hace sumatoria de momento y su pulgar, y su pulgar, y su pulgar va a estar apuntando directamente hacia el eje X o hacia el eje Y. Si yo quiero calcular el Y raya, mi pulgar va a estar en el eje X. Si quiero calcular mi X raya, mi pulgar va a estar en el eje Y. Ese trabajo es para la explicación de cómo se llega a esa ecuación, pero nosotros vamos más que nada a hacer uso de la ecuación. Entonces, determinación de la coordenada X del centro de gravedad, vamos a desarrollar entonces un momento respecto al eje Y. Un momento respecto al eje Y. Entonces, al igual que aquella vez desarrollamos esa integral, nosotros decíamos, oye, esto que tengo acá es el momento que me genera la fuerza resultante. Este es mi peso resultante en este caso, porque el pesito de cada una de nuestras partículas que estaban en el espacio y lo multiplicamos por la ubicación de ese peso total. Estos dos están ubicados en este punto G que les había comentado anteriormente. Para lograr eso, para poder lograr esto, para poder lograr aquello, nuestro X raya, nuestro X raya, yo voy a ir haciendo sumatoria, voy a ir haciendo sumatoria de cada partícula, y esa sumatoria va a ser una sumatoria de momentos, recuérdenlo, entonces necesito una distancia y necesito un peso. Entonces, si nosotros regresamos acá, al anterior, recuerden que yo estoy haciendo aumentos con respecto al eje Y, con respecto al eje Y, para obtener mi X raya, yo ya sé dónde está eso, yo ya sé que estoy buscando esto, en mi X raya. Entonces aquí va a haber un peso, que lo voy a llamar el peso resultante, W, R, pero para llegar a eso, yo tengo que decir, mire, ese W, si usted lo proyecta hacia abajo, aquí, llega directamente, a el plano XY, entonces necesito esa distancia X1, bueno, con W2, hago lo mismo, bajo, 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 digo acá y digo, mira, aquí se proyecta ese, entonces necesito esa distancia, ese X2, lo mismo voy a hacer para X3, para X4, para XN, esa es la suma de momento con respecto al eje Y, W1 por X1, W2 por X2, y si fuese más, tengo que sumar más, así de sencillo, en definitiva, si se da cuenta, lo que estamos sumando acá, va a ser XN veces, multiplicado por cada pesito, de cada partícula, y para obtener el X raya, el X raya, tal como lo hicimos anteriormente, o sea, para obtener el Y raya, ya que habíamos obtenido el X raya anteriormente, cuando estábamos obteniendo el X raya, realizamos momentos con respecto al eje Y, pero ahora quiero encontrar la coordenada Y raya, y voy a tener que hacer momentos con respecto al eje X, ahora es contrario, me tomo la distancia con el eje X, y tengo lo siguiente, mi Y raya, nuevamente multiplicado por el peso total, es W r, W r, muchachos, es la suma, de W 1, más W 2, más W 3, más, W 4, 5, 6, 7, W N B S, N B S, esa suma, ¿no? Entonces, tengo que sumar, ¿no? Tantas veces, obviamente, tantos N tengo, tantas partículas tengo, ¿no? Y eso, ¿no? Y eso, lo llevamos entonces, déjase pasar a don José, esto lo transformamos ahora en una ecuación, ¿no? Esto lo transformamos en una ecuación, y esa ecuación, es la siguiente, mi X raya, mi X raya, mi X raya, va a estar entonces, va a ser la ubicación, del centro de gravedad, ¿no? del centro de gravedad, de estas N partículas, con respecto al espacio, ¿no? Entonces, de esta manera voy a decir, tengo que sumar, esta sumatoria, esta sumatoria, entonces me dice que tengo que sumar todo, desde Y igual a 1, hasta N, ¿no? de cada X sub Y, multiplicado por su W sub Y, y abajo, sería la sumatoria, ¿no? de Y igual a 1, hasta N, de todos los W sub Y, entonces, ¿cómo quedaría esto? eso quedaría, entonces, ah, profe, primero reemplace por 1, bueno, reemplazo por 1, sería X1, multiplicado por W1, ah, lo mismo que teníamos anteriormente, correcto, sigue siendo exactamente lo mismo, solamente que esta, es la ecuación, lo anterior, es la obtención, de esa ecuación, sería entonces, después, X2, por W2, ¿no? y así hasta N, y por acá abajo, sería W1, más W2, más W3, más WN, ¿no? Esa es la sumatoria, entonces, para obtener nuestro X raya, que va a indicarnos, ¿dónde está ubicado? ¿dónde está ubicado? Nuestro elemento, en el espacio, o en el plano, ¿no? Nuestro centro de gravedad, pero también, si yo, no quiero trabajar, con el peso, ¿no? No quiero trabajar, o no puedo trabajar, ¿no? Y me dicen, no, usted tiene solamente la masa, entonces, buscamos, el centro de masa, transformando W, que sabemos que W, es igual a la masa, con la gravedad, entonces, en vez de estar usando W, uso, M, acá muchachos, faltó multiplicarlo, por la gravedad, ah, pero profe, acá abajo, también tendría que multiplicarlo, por la gravedad, correcto, y ahí, tengo, gravedad y gravedad, lo elimino, por ende, la ecuación, ¿ya? del centro de masa, no queda con W, ¿ya? Queda solamente con las masas, ¿no? Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Para dar respuesta a esto, diría, X1, por la masa 1, más, X2, X2, por la masa 2, más, Xn, por la masa n, ¿ya? Y abajo, ah, en vez de W, que era W1, más W2, más W3, sería, M1, más, M2, más, Mn, ¿ya? Así quedaría esa ecuación. Muchachos, los centros de gravedad, ¿ya? Los centros de gravedad, o los centros de masa, también lo podemos llevar a esta situación, que usted observa acá, ¿ya? En donde, lo que usted tiene, son pernos, ¿ya? Un sistema de pernos, ¿ya? Que está, soportando esta placa. Se lo vamos a, explicar, cómo llevar este ejercicio a un Excel, para explicarse lo más, más fácil allá. Vamos a abrir un Excel de inmediato. Esta, este contenido, muchachos, es, es bastante sencillo de entender, ¿ya? Y, y también es más fácil de, de desarrollarse. Eh, de alguna manera, tienen que tener una, una buena, un buen formulario, en donde mantengan estas dos ecuaciones. Les comparto de inmediato el Excel. Si quieren, anotamos por mientras. Mm-hmm. Entonces, esta placa, esta placa, tiene, siete pernos, ¿ya? Tiene siete pernos. Esos siete pernos, están soportando, ¿ya? De alguna manera, ¿ya? Por ejemplo, ahí, y hay una fuerza, que está afectando su sistema, ¿ya? Está haciendo que esta plaquita, que está sujeta a la pared, ¿cuál es la pared? ¿ya? La pared es todo esto. Todo esto de acá. ¿ya? Y esa plaquita, que usted quiere dejar después, no sé, con gancho ahí, ¿ya? para dejar algún elemento, me dice que, usted después va a cargar ahí, una carga de, quinientos, no, cincuenta y cinco mil newton. ¿ya? Pero yo, antes de poder enseñarle, cómo se solucionan esos temas, usted tiene que conocer, cuál es el centro, de gravedad, ¿ya? De esos pernos. ¿Dónde está el centro de gravedad? Es un tema muy importante, porque a partir de eso, nosotros vamos a poder calcular, cómo afecta, este cincuenta y cinco mil, a su sistema. ¿ya? Entonces, primero tengo que saber, cuál son, obviamente, el centro, de gravedad. Entonces, lo que vamos a buscar acá, va a ser nuestro, X raya, e Y raya. Sabemos que nuestro, X raya, está asociado, a, hemos dicho, a una sumatoria, ¿ya? Una sumatoria, de, X sub i, ¿ya? De X sub i, y eso lo multiplicamos, ¿ya? por ejemplo, por el peso. Pero, ojo, acá, los pernos, más que los pesos, no me va a convenir mucho hablar de peso. Ah, ya. Profesor, entonces, de masa, tampoco me conviene hablar de masa. Aquí, lo que voy a hablar, va a ser de, número, de pernos. Profesor, no lo entiendo. Mire, cuando desarrollemos el ejercicio, yo le voy a decir, ¿cuál es la cantidad de pernos, que hay cuando X es igual a cero, cuando X es igual a dos, a tres, a treinta, a veinte, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a encontrar la ubicación, porque uno, por algo innato, uno podría decir, mire, la ubicación probablemente va a estar ahí, profesor, ese va a ser el centro de gravedad. Pero, profe, usted no está usando, ¿ya? No está usando, eh, mi masa, mi peso, ¿ya? Lo dice, no, pero no es solamente, usted tiene que pensar que siempre lo vamos a hacer como, eh, la opción es que nos daban que sea de masa o peso, va a depender cada ejercicio, ¿ya? Entonces, yo acá voy a decir, la sumatoria, de los números, de pernos. Si se recuerda la ecuación, anteriormente comentada, era sumatoria, de lo X sub Y, por doble B sub Y, y abajo, ¿por qué lo dividíamos? con la sumatoria de los doble B sub Y, dejado afuera el X, ¿ya? Aquí estoy dejando afuera el X, ¿ya? Me quedó el número de pernos, ¿ya? Esto no nos va a llevar a un ejercicio que va a ser errado, es más, si lo tenemos que resolver, entonces acá, voy a tener sumatoria, de los Y sub Y, de los Y sub Y, multiplicado, por, número, de pernos. Y, obviamente, lo voy a dividir, ¿ya? Lo voy a dividir, por la sumatoria, del número, de pernos. ¿Alguien me puede decir, profe, la sumatoria, del número de pernos, va a ser siete, va a ser el perno A, B, C, D, E, F, G, C, ¿ya? Son siete pernos en este caso. Entonces, usted, ya me podría decir, acá, profesor, usted, abajito, ya sabe, que va a un número siete. Ya sabe ya que un número siete. Correcto. Así es. Son siete. Y acá abajo, en el Y, en el Y raya, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser? También siete. Si es el número total de pernos. El número total de pernos. Son siete pernos, por lo menos, en este ejercicio. Siempre, siempre en este ejercicio, tiene que elegir, un eje, un eje referencial. ¿ya? Usted se va a dar ese eje referencial. Pero, mi consejo, es que sea, eh, muy inteligente en seleccionar ese eje referencial. ¿ya? Por ejemplo, para este tipo de ejercicio, ¿ya? es bueno que su eje de referencia comience en el origen en este en este perno E, ahí va a estar su eje X, y ahí va a estar su eje Y. ¿Puede haber tomado usted la decisión de haber dejado acá su eje de referencia? Sí, pero le van a quedar algunos valores negativos. ¿Puede haber tomado esto ahí? Sí, pero le van a quedar casi todos negativos. Entonces, si usted lo deja acá, le van a quedar todos positivos, y a algunos, ¿ya? Y a algunos le van a quedar en cero, porque este va a ser su eje Y, ¿ya? Y aquí va a estar su eje X. Profesor, podría tomar mi eje X, subirlo y trabajarlo, no sé, por acá. ¿Aquí? Sí, sin ningún problema, pero le van a quedar valores negativos. Y ese es un problema muchas veces cuando le queda valores negativos, porque tiende a olvidarse que están esos valores negativos, ¿ya? Y al hacer la sumatoria, ¿ya? le queda con algún error. Entonces, sugerencia, trate de que todos los valores le queden positivos. ¿No? Recuerde que estamos buscando esa ubicación. Entonces, ¿qué estoy buscando acá? Estoy buscando la distancia. Aquí. Ahí. Y acá. Quiero saber dónde está ubicado este centro de gravedad. Estoy buscando cuál es mi X raya y cuál es mi Y raya. Mi Y raya hacia arriba, mi X raya hacia la derecha. Entonces, empiezo con mi sumatoria. Recuerde que nosotros tenemos que ir haciendo un barrido de esto. si hubiese sido partículas en el espacio, por ejemplo, las partículas que podrían representar a estudiantes sentados en una sala de clase. Yo me voy a mi eje y empiezo a avanzar. Empiezo a avanzar. ¿Ya? ¿Cuántas personas tengo ubicado cuando X son dos metros? Esos son las primeras filas. Normalmente ahí se sientan un gran grupo de alumnos se sientan en la primera fila para estar más atentos. Sobre todo en las últimas semanas de clase. Se sientan mucho más adelante. Entonces, vamos a tener siete alumnos cuando estoy avanzando en los dos metros. Ya cuando avance a los cuatro metros, ya en vez de siete, van a haber cinco. Y así avanzando, avanzando por la sala, siempre en el eje X, ¿no? Cuando llegue al final de la sala, ¿ya? A los doce metros, ¿no? Voy a tener dos alumnos. ¿Ya? Y eso voy anotando entonces la la coordenada X y la cantidad de partícula o estudiante en este caso que tenía. Pero para este ejercicio no van a ser ni partículas ni estudiantes, sino que van a ser número de pernos. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a avanzar, voy a poner una línea roja y grande, usted va a avanzar de aquí hacia allá. y va a hacer usted ese trabajo de estar ahí, vamos a ponerlo ahí. Usted va a avanzar con respecto al eje X. Va a hacer ese barrido. Y lo primero que va a decir, va a decir, a ver, tengo tengo algún perno cuando X es igual a cero. Si X es igual a cero, tengo algún perno y usted va a decir, si con X igual a cero, tengo el perno E. Entonces, y al tener un perno en X igual a cero, usted tiene que poner de inmediato esa coordenada, la coordenada X. Y eso lo multiplica por el número de pernos que usted tiene cuando X es igual a cero. Profe, si usted ve en X es igual a cero, aquí está X igual a cero, usted tiene el perno E, pero también tiene el perno C y el perno A. O sea, usted tiene tres pernos. Profe, eso va a ser cero, porque sí, va a ser cero. Pero, lo anotamos. Como es sumatoria, digo más. Y empiezo a avanzar. En X igual a uno, no hay perno, en X igual a dos, no hay perno, en X igual a tres, cuatro, cinco, seis, siete, no hay perno, llego hasta X igual a treinta, ahí arribita está el treinta, por si alguien tiene esa duda, en X igual a treinta, diría entonces, para X igual a treinta, ¿cuántos pernos tengo? Bueno, tengo el perno A, D y B. Ah, profe, tiene tres pernos nuevamente, tres pernos. ¿Hasta ahí llego? No, profesor, porque le falta el perno G. Ah, verdad, y sigo avanzando. Profe, entonces, si sigue avanzando, llega a ocho. Ojo, no es que llegue a ocho, llego a treinta y ocho, porque estoy haciendo el barrido desde X igual a cero hacia allá. Entonces, ya vencé treinta, y ahora, en treinta y ocho, encontré mi último perno. Y eso lo multiplico por la cantidad de pernos que tengo cuando X es igual a treinta y ocho, o sea, a uno. Voy a borrar acá esta, porque ahora vamos a hacer el otro movimiento, el otro movimiento, y el otro movimiento es con respecto, ¿ya? Con respecto a nuestro eje Y. Entonces, ahora yo voy a avanzar hacia allá, hacia los Y positivos. Y nuevamente, comienza mi barrido, comienza mi barrido desde Y igual a cero. Entonces, pregunto, ¿en Y igual a cero tengo algún perno? Sí, profesor. Entonces, de inmediato tenemos la coordenada cero de Y. y digo, ¿cuántos pernos tengo cuando Y igual a cero? Tiene el perno E y el perno F. Ah, entonces aquí son dos pernos. Más. Sigo avanzando. Sigo avanzando. Subo, 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 y llego al valor de quince. Digo, en el Y igual a quince, en el Y igual a quince, ¿tiene algún perno? Sí, profesor, usted tiene solamente un perno. Bueno, tengo un perno. Más. Y sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando y llega hasta cuarenta y cinco. Y en cuarenta y cinco, ¿cuántos pernos tenemos? C y D. Dos pernos. Sigue avanzando, sigue avanzando. Llegamos a sesenta y cinco, porque tengo que sumar ese cuarenta y cinco más veinte. O sea, sería sesenta y cinco multiplicado. Profe, usted ahí tiene el perno B y el perno A. O sea, tiene dos pernos. Ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora es cosa de resolver esto. y si resuelvo esto, yo puedo decir acá, bueno, entonces yo voy a buscar mi X, ¿ya? Y mi X va a estar dado por, abro paréntesis, 0 por 3 más 30 por 3 más 38 por 1. Todo eso, todo eso dividido la cantidad total de pernos, o sea, 7. ¿Ya? Y el X raya, entonces, sería 18,42. ¿Ya? Entonces, este X raya, o sea, tengo que avanzar cuando X es igual a cero, hacia la derecha avanzo 18,42 milímetros, centímetros, dependiendo la unidad que sea esto, pulgada, ¿Ya? No me dice qué unidad tiene, ¿Ya? Pero sé que es una unidad de distancia, de longitud. Ahí me posiciono nuevamente en ese valor, en esa celda, para que vea que lo que tengo en esta, aquí me equivoqué, mire, ese era un multiplicado, ahí sí, 18,28, hay que tener el cuidado de ir revisando las ecuaciones, ¿Ya? Porque cero por tres más treinta por tres más treinta y ocho por uno, ya había puesto sumar, ¿Ya? Ese error no lo comentamos, no lo comentamos en el que viene, que aquí voy a calcular el I raya, ¿Ya? Y el I raya entonces estaría dado por, ahora aparente, aparente, si cero por dos más quince por uno, más cuarenta y cinco por dos, más sesenta y cinco por dos, cierro paréntesis, reviso si está todo en orden, si está todo bien, dividido siete, que es la cantidad de pernos que tiene el sistema. y me dice que el resultado es treinta y tres coma cincuenta y siete, ¿Ya? Entonces yo acá puedo borrar algunas cositas de esto, ¿Ya? Y decir que el centro, ¿Ya? El centro de gravedad X raya va a ser 18,28 y en I raya va a ser treinta y tres coma cincuenta y siete. ¿Ya? Ahí estaría ubicado mi centro de gravedad. Muchachos, el tema del centro de gravedad no es un tema tan sencillo y que uno lo puede dejar libremente y que no hay que preocuparse de él. ¿Ya? Yo voy a borrar aquí esta ecuación ¿Ya? Y les voy a comentar algo ¿Ya? Hace hace un tiempo atrás ¿Ya? En la minería normalmente siempre están levantando elementos con puentes de grúa ¿Ya? Por ejemplo aquí estaba el puente grúa aquí aquí bajaba ¿Ya? el gancho el gancho entonces por ejemplo se tomaba un equipo mediante el linga ¿Ya? Son cuatro el linga en este caso cuatro el linga la otra la otra dos el linga no las vemos porque están en el otro lado ¿Ya? entonces se toman los equipos que puede ser parte o pieza de algún equipo puede ser un equipo propiamente tal algunos equipos le ponen estas orejas para poder enganchar aquí estos ganchitos de las lingas ¿Ya? en este caso tenían un elemento ¿Ya? que no todos los elementos son homogéneos y tienen una geometría perfecta que uno puede decir mira es un rectángulo entonces el centro de gravedad va al medio ¿Ya? No lamentablemente los equipos son todos diferentes por ejemplo motores ¿Ya? frenos ¿Ya? de tracción o motores de tracción o módulos de potencia ¿Ya? hay muchos elementos que que obviamente ahí está la oreja que les comentaba en donde se enganchan ahí ahí está la oreja ¿Ya? entonces se levanta y al levantar nosotros tenemos claro que el centro de gravedad está acá ya se hizo ese cálculo muchachos se hizo el cálculo y se estima que ese centro de gravedad está aquí y que está justo alineado con eso entonces con eso tú impides que cuando lo levantes este sistema genere un efecto de pandeo ¿Ya? o de vaivén de balanceo más que de pandeo ¿Ya? de balanceo ¿Ya? se vaya a mover para allá o para acá como un efecto péndulo ¿Ya? entonces siempre se sacaba un elemento para un mantenimiento ¿Ya? reparativo de un componente esto pasó en una minera y un día este camión que se le sacaba acá su módulo de potencia tuvo un accidente ¿Ya? que fue el choque de dos camiones ¿Ya? entonces uno de los camiones se vio más averiado que el otro más dañado ¿Ya? y cuando llegó al taller ¿Ya? no tenía esto ¿Ya? debido al choque debido al choque ¿Ya? esto desapareció ¿Ya? ¿Ya? esto desapareció muchachos al no existir esto al no existir esta parte al no existir esta parte que estoy dibujando acá ¿Ya? usted inmediatamente va a pensar profe significa entonces que el centro de gravedad si yo le saco esta tajadita ¿Ya? el centro de gravedad se va a mover ya no va a estar en el mismo punto exactamente el centro de gravedad se mueve de inmediato y se va a ir al más acá ¿Ya? porque ahora tengo menos carga acá entonces el centro de gravedad se mueve de inmediato ¿Ya? y no se hizo ese cálculo y no se hizo ese cálculo y se levantó se levanta el sistema y como el centro de gravedad no estaba alineado ¿Ya? a la cadena de este puente grúa ¿Ya? eh ocurrió un efecto péndulo hacia allá hacia allá lamentablemente en ese día había un operador que estaba señalizando que hiciera el proceso de 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 izaje ¿Ya? se estaba haciendo el proceso de izaje y lamentablemente este movimiento aplastó al trabajador ¿Ya? provocándole eh la muerte casi inmediata ¿Ya? y y por no considerar los efectos de un centro de gravedad que se puede ver afectado ¿Ya? es como que si yo le dijera muchachos aquí ustedes les dio este valor ¿Qué pasa si el el perno C no existiera? ¿Qué pasa si voy a borrarlo? voy a borrarlo ¿Ya? ya no existe el el perno C ¿Ya? ¿Se vería afectado esos valores ¿Ya? ¿Se vería afectado este centro de gravedad? claro que si es cosa de que usted diga mire voy a hacer solamente X raya ya partiendo ya no tengo los 7 que tuve en el ejercicio anterior los 7 pernos ¿Ya? ya tendría por ejemplo en X ¿Ya? cuando X igual a 0 tendría 2 pernos ¿Ya? cuando X es igual a 30 tendría 3 pernos ¿Ya? y cuando X es igual a 38 tuviese un perno y si yo llevo esto a mi ecuación digo mi X vamos a llamarlo prima porque nuestro nuevo X raya ¿Ya? sería 0 por 2 no sé para qué pongo eso pero ya lo puse 2 30 por 3 ¿Ya? más 38 por 1 alguien me podría decir profe ese ese perno que usted borró no va a afectar tanto porque como el otro también era por 0 y acá se mantuvo igual quiero decir sí pero ahora lo estamos dividiendo no por 7 sino que por 6 ¿Ya? entonces miren lo que pasó con el eje con el eje X asociado al centro de gravedad se va de inmediato y se acerca de inmediato cada vez más en este punto ¿Ya? al inicio estaba acá en 18 ¿Ya? pero cuando saqué ese perno ¿Ya? el centro de gravedad cambió de inmediato ¿Ya? y es obvio que tiene que cambiar ¿Ya? porque la masa ahora o o la cantidad de perno o o el peso ¿Ya? está más cargado acá que allá como cuando un cargador frontal ¿Ya? eh se selecciona mal el contrapeso si seleccionara mal el contrapeso también tendría un proceso de volcadura porque no fue diseñado para eso para trabajar con esa carga ¿Ya? Bueno muchachos vamos a cerrar esto y vamos a volver entonces a la PPT partí aquí está entonces no es trivial el tema de centros de gravedad ¿Ya? siempre tenga el cuidado ¿Ya? eso pasó en en los del hambre entonces no 10 8 años atrás ¿Ya? lamentablemente ocurrió ese ese deceso ¿Ya? seguimos lamentablemente siempre lo la idea que los que los profesionales tengan claro esas situaciones ¿Ya? que a lo mejor usted que va a estar trabajando en una faena minera ustedes dicen ya pero yo no veo eso profe pero si está observando un trabajo como eso usted tiene la responsabilidad de detener de inmediato el trabajo oye aquí va a ocurrir un accidente ¿Ya? es parte fundamental de su quehacer ¿Ya? ¿Ya muchachos? ahora vamos a hablar del centroide ¿Ya? que hoy día pensé llegar hasta como les comenté hasta momento de inercia pero vamos a ver solamente centroide y así no los molesto más por el día de hoy para que se preparen ya para el certamen de mañana si les doy ese tiempo también ¿Ya? entonces terminamos de ver centroide y quedan liberados ¿Ya? centroide hablamos del centro geométrico de un objeto anteriormente había hablado de número de pernos había hablado de masa de de gravedad ¿Ya? de gravedad con la masa hablamos de de peso ¿Ya? pero ahora hablamos de una geometría ¿Ya? de un rectángulo de un cuadrado ¿Ya? de una circunferencia ellos también tienen un centro que le llamamos centro geométrico ¿Ya? pero más conocido como centroide centroide es el centro geométrico ¿Ya? de entonces de un objeto ¿Ya? la ubicación puede determinarse por medio de fórmula utilizada anteriormente ¿Ya? Y ojo que aquí vamos a ver diferentes casos pero nos vamos a quedar en esta asignatura solamente con uno de esos tres casos ¿Ya? y de ese caso nosotros vamos a hacer referencia ¿Ya? y vamos a hacer todo nuestro trabajo Las fórmulas resultantes definen el centroide del cuerpo puesto que estos son independientes del peso del cuerpo dependen solo de la geometría ¿Ya? Ahora nos olvidamos del peso de la masa nos preocupamos solamente de la geometría de nuestro cuerpo ¿Ya? Entonces centroide de una circunferencia muchachos ¿Dónde tendríamos el centroide de una circunferencia? Profe justamente en la mitad ¿Ya? O sea usted el radio que va hacia abajo que va hacia arriba que va hacia los lados ¿Ya? Ese te indica el centroide de una circunferencia siempre el centroide de una circunferencia va a ser el punto central de donde nace el radio o el diámetro dividido por 2 ¿Ya? Y no olvidar siempre el área que también lo vamos a utilizar constantemente Ahí está con referencia al radio pero también usted puede utilizar como pi el diámetro al cuadrado partido por 4 ¿Ya? En donde usted dice Profe no yo siempre lo he trabajado así pero imagínese que usted diga pi el diámetro y en vez de diámetro usted dice mire el diámetro son dos veces el radio ¿Cierto? Eso yo obtengo el diámetro Si sumo el radio más el otro radio el radio que está ahí más el radio que está acá tengo el diámetro Ah entonces son dos veces el radio dos veces el radio me va a dar el diámetro ¿Correcto? Y eso lo leo al cuadrado dividido 4 Profe Pi 2 al cuadrado me da 4 R al cuadrado me da R al cuadrado y si lo divido por 4 Ah aquí elimino S S me queda pi R al cuadrado lo mismo que está aquí ¿No? Así que no hay problema que ocupe esa forma con el radio para sacar el área ¿Ya? o el diámetro Es lo mismo ¿No? Que se le haga más fácil a usted ¿No? Por ejemplo hasta a mí de repente se me olvida esta ecuación pero la que nunca se me olvida es esta ¿No? Esa la tengo más pendiente que esta ¿Eh? Pero a muchos tienen pendiente esta para llegar a lo mismo que no se preocupe de aquello ¿No? Acá tengo una semicircunferencia ahí me dice que el centroide es cuatro veces el radio ¿Ya? Dividido tres pi Estos estos valores no es necesario que se lo aprenda ¿Ya? De memoria pero sí que lo tenga disponible de manera fácil ¿Ya? No que ese día del certamen o de un control usted tenga que entrar a internet a buscar ¿No? Téngalo en una hojita téngalo en un cuaderno cuando vaya a desarrollar este control ¿Ya? O este certamen ¿Ya? Insisto no se tiene que aprender estos estos valores ¿Ya? De memoria pero sí saber cuándo ocupar porque por ejemplo yo le puedo poner un ejercicio ¿Ya? En donde sea una cosa así ahí Ahí va O sea después lo voy a pintar pero usted no va a ver lo anterior ¿Ya? Y todo eso todo esto está pintado negro ¿Ya? Y la pieza es entonces eso ¿Ya? Y le voy a dar algunas dimensiones entonces usted va a decir mire esta figura que el profe me dejó ya tiene una una parte que es una media media circunferencia una semicircunferencia y un rectángulo a la vez entonces tengo dos ¿Ya? geometrías en una bueno puedo sacar la primera geometría y luego la segunda ¿se puede hacer así? Correcto así se desarrolla este ejercicio ¿Ya? cuando usted tiene una geometría compuesta saca una geometría y saca la otra ¿Ya? Un rectángulo el centroide está justamente en las intersección de las diagonales ahí 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 está justamente ahí está el centroide ¿Ya? está en B medio y en H medio y la de un triángulo lo hemos visto anteriormente el del triángulo yo les dije que era un tercio de la base pero aquí como lo estoy viendo hacia arriba es un tercio de la altura ¿Ya? va a depender que que estemos calculando porque a lo mejor alguien me dice el profe en mi ejercicio no me sirvió esa de la altura porque tenía que calcular ese centroide de un triángulo pero con respecto al eje X ¿Ya? al eje X ¿Ya? Entonces yo le voy a decir miren no pues aquí ustedes no se confundan si ese un tercio ¿Ya? un tercio estaríamos acá ahí esa distancia es un tercio de la base ¿Ya? Profe yo lo quería calcular de acá hacia allá bueno entonces usted pone dos tercios de la base ¿Ya? no se confunda en eso ¿Ok? no se me confunda en eso acá tengo el de un trapezoide a lo mejor en algunas situaciones se le va a ser difícil calcularlo de esa manera con esa ecuación pero usted también podría decir ah profe ¿sabe qué? yo mejor esto lo tomo y lo divido en un triángulo rectángulo en otro triángulo rectángulo y luego lo del medio es una un rectángulo entonces ah ya sé que la intersección es de las diagonales va a estar el centroide de este rectángulo aquí son dos tercios de la base por este lado voy a usar un tercio de la base y así voy a saber dónde está el centroide mediante un momento una realización de una sumatoria de momentos que es un poco más sencillo muchas veces y por lo mismo cuando tengo cuerpos compuestos utiliza esta tablita que está acá esa tablita le va a entregar de inmediato los resultados ¿ya? y los cuerpos compuestos es la unión de cuerpos simples ¿ah? entonces para poder calcular eso voy sumando de alguna manera cada centroide de cada uno ¿no? y cuando ya tenga todo listo yo hago la ecuación de siempre ¿ah? ahora si se da cuenta esta ecuación nosotros la habíamos visto con W ahora es con área también la habíamos visto con masa también la habíamos visto con número de pernos entonces ¿ahora qué cambia? profe ahora es área porque ahora hablamos de la geometría ¿ah? y esta tablita le va a servir ¿ah? en demasía por ejemplo para este ejercicio ¿ah? eh ah ya vamos a hacer este ejercicio ¿ah? y no lo molesto más para que la próxima semana ¿ah? veamos momento de inercia ¿ah? voy a hacer este ejercicio ¿ah? en el Excel ¿ah? y Excel ser muchachos el ejercicio de centroide ¿ah? o momento o centro de gravedad del certamen 3 es el ejercicio que sí o sí lo tienen que tener bueno ¿ah? yo les digo desde ya que hay un ejercicio de esto ¿ah? y ahí usted no se confunda tiene que tener lo bueno ¿ah? y ¿por qué? porque sea metódico ¿ah? si usa una metodología en donde usted tenga toda la información disponible mire le voy a compartir entonces ahora el Excel Excel eso tiene que tener no se pierda tenga esta tablita ¿ah? entonces aquí por ejemplo yo voy a hablar de a y x y y sub i x y por a sub i y sub i por a sub i ¿ah? ya entonces sabemos que esta figura es una figura que representa un cuerpo complejo compuesto ¿eh? debido a que si yo hago esto digo mire este esta figura representa un rectángulo otro rectángulo son dos rectángulos alguien me va a decir profe no yo lo veo como dos rectángulos y un cuadrado bueno véanlo así ahora mientras más divisiones haga más largo va a salir el ejercicio por ende mientras menos divisiones usted desarrolle va a ser más fácil el desarrollo y la elaboración de este ejercicio entonces usted puede decir lo tengo ahí posteriormente a eso cuando usted ya dimitió esto siempre al igual que lo anterior diga ¿dónde va a estar su eje de referencia? ¿ah? ahí va a estar mi eje x aquí va a estar mi eje y ¿por qué los dejo en ese origen? porque así todos los valores me quedan positivos y ninguno me queda negativo ahí está mi eje y mi eje y mi eje y ¿ah? entonces acá usted se posiciona y dice ya voy a hablar de mi sección 1 de mi segmento 1 y luego voy a hablar de mi segmento 2 pero para eso tengo que enumerar cuáles son mis segmentos ¿ah? mi segmento 1 va a ser ese mi segmento 2 va a ser este segmento 2 ahí segmento 1 y mi segmento 2 iniciamos decimos a sub i ¿ah? tengo que dar el área del primer rectángulo bueno el área del primer rectángulo va a ser un cuarto un cuarto es 0 coma 25 ¿ya? eso es un cuarto si usted lleva a fracciones o a lo mejor alguien dice profe ¿por qué no pone mejor entonces 1 dividido 4? bueno ponga mire da lo mismo el Excel le va y la calculadora le va a dar igual ¿ah? multiplicado por la altura porque esa era la base la altura es 2 ahí está ¿ah? luego me dice el x sub i muchachos este x sub i sub i me está preguntando ¿dónde está el centroide de esa primera geometría? y recuerde que estamos haciendo la geometría de ese rectángulo con base de un cuarto de pulgada y altura de dos pulgadas entonces si yo voy avanzando en el eje x ¿dónde estaría el centroide? ah profe el centroide estaría justamente aquí en esa mitad aquí o sea en la mitad de esa base bueno ¿y cómo escribo eso en la mitad de esa base? digo la base era 0,25 habíamos dicho dividido 2 ahí está ese es el centroide ¿ya? recuerde que estoy haciendo los valores desde x igual a 0 desde aquí hacia la derecha hacia allá avanza mi flecha ¿no? esa es la flecha que yo tengo que trabajar ahora desde aquí hacia allá ¿no? entonces ahí encontré ¿no? ahí encontré el centroide el otro centroide está aquí ahí pero cuidado porque acá yo tengo que avanzar en primer lugar hasta aquí que sería ese un cuarto de pulgada y luego avanzo hasta acá pero ojo que ese va a ser para mi segmento número 2 acá pero para que tenga ese cuidado que aquí hay un cortecito hay que ir sumándonos ¿no? con respecto al eje y ¿dónde estaría el centro de gravedad? ah, profe si tiene la altura si tengo la altura son 2 bueno son 2 dividido 2 porque es la mitad ahí está ¿no? acá ¿qué voy a tener? voy a tener x sub i multiplicado por a sub i y acá voy a tener i sub i multiplicado por a sub i así de sencillo ¿ah? ahora me voy al segmento 2 nuevamente el segmento 2 ¿cuál es mi base? profe la base de usted es 1.5 yo le voy a decir cuidado la base no es 1.5 ¿ah? la base ya no es 1.5 a ese 1.5 usted tiene que restarle esa primera ese primer cuarto que estaba aquí ese que yo le había comentado entonces aquí usted me tiene que decir ah entonces a ese 1.5 yo le resto ese 0.25 pulgada ese esto va a ser su base porque ya le resté ese trocito ese 1.4 de pulgada ¿ah? y ahora lo tengo que multiplicar por la altura ¿cuál es la altura de ese rectángulo de ese rectángulo 0.25 que es un cuarto también acá ¿ah? entonces que tengo como base 1.5 menos ese trocito de 0.25 pulgada ¿ah? y esa sería mi base y lo tengo que multiplicar por la altura que es 0.25 ahí me da ¿ah? luego tengo que encontrar mi x sub y ese puntito que está aquí en rojo ese punto ¿ah? donde está con respecto al acá a x 0 ¿ah? ojo que yo ya voy a avanzar acá por ende yo tengo que encontrar en primer lugar esa mitad ¿ah? lo primero que voy a hacer voy a conocer eso que ya lo conozco es 1.5 menos 0.25 ¿ah? a eso a este valor lo voy a dividir por 2 porque si lo divido por 2 voy a tener este largo y cuando tenga esa división le sumo este 0.25 ¿ah? ¿eso es como quedaría entonces? bueno quedaría 1.5 menos 0.25 esa es la base ¿ah? esa es la base de ese rectángulo pero lo divido por 2 lo divido por 2 ¿ah? ese valor ¿ah? me está dando solamente la distancia desde este punto hasta ese punto ¿ah? me está faltando ¿ah? me está faltando más 0.25 que era ese resto que me faltaba acá porque las distancias van desde x igual a 0 hacia la derecha ¿ah? ese podría haber sido como el elemento más complejo de esa búsqueda de distancia las otras son sencillas ¿ah? denle una vuelta a esto pero lo demás ¿cuál sería el el centroide con respecto al eje y de ese rectángulo? la altura es de 0.25 entonces ponga 0.25 y ese divida divida no por 2 ¿ah? perfecto lo mismo que hice acá arriba miren puse la altura dividido por 2 y acá puse la altura dividido por 2 ¿ah? y acá ¿qué tenemos? ¿ah? x multiplicado por el área acá que tengo y multiplicado por el área ¿ah? una vez que usted obtenga eso dice ah profe pero acuérdeme que usted tiene una ecuación por ahí esa es la ecuación que usted tiene que usar ¿ah? ¿ah? en la ecuación entonces yo aquí que voy a decir x igual e y igual ¿ah? aquí no se me ha hecho esto es sencillo ¿ah? estaba sin cámara no me gusta estar sin cámara ahora sí puse la cámara ¿ah? entonces acá tendríamos me dice ojo arriba arriba en la suma de todos los x y por a sub i usted tiene dos opciones de hacer acá esa sumatoria o decir mire ¿sabes qué? aquí voy a poner un total total y voy a sacar el total de esto que va a ser suma y me suma estos dos que son la suma de toda la área y aquí la suma de estos dos no sé si se corre para el lado también tiene la suma de s bueno entonces cuando yo me vaya para acá digo sumatoria de todos los x sub i por a sub i ese valor dividido por la suma de todas las áreas a s y ahí tengo mi primer x ray y mi único centro x es el centro y para y ahora digo sumatoria de todos los i sub i multiplicado por el área de cada uno ahí está y eso lo divido nuevamente por la suma total de todas las áreas ahí es ahí donde está el centroide y ojo este centroide no está directamente dentro de la figura miren si en x en x me dio en x me dio 0,41 aquí es decir que me dio por aquí 0,41 y en voy a hacer una línea aquí y en y me dio 0,6 me dio por acá entonces el centroide el centroide está aquí centro y centro 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 y ahí está su centroide en ese punto y eso ¿qué representa? representa que este es el centro geométrico de esto o sea si yo quiero hacer el centro geométrico con respecto al eje x ¿yo qué puedo decir aquí? puedo decir como no está a escala muchachos esto no está a escala poniendo va a ser más difícil entender quizá en primera instancia pero yo puedo decir que el área que tengo acá de la derecha desde esta línea a la derecha es la misma área que yo tengo de esta línea hacia la izquierda sumando todo esto sumando todo eso la área que tengo de esta línea a la derecha es la misma de esta línea a la izquierda y por consiguiente si fuese con respecto al eje y yo diría que el área que tengo acá arriba es la misma área que tengo aquí abajo si esto tuviese a escala sería más fácil que se pudiese ver pero por ejemplo cuando usemos el software la próxima semana ahí va a quedar mucho más claro con respecto al área pero ya lo saben ya saben cómo calcular ¿no? ya muchachos insisto si tienen algún algún el software